Este programa es presentado por Superautos Oral, tu mejor opción. Te gusta, te lo quedas. Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Russo Tires, excelente atención al mejor precio y gran experiencia al servicio de su vehículo. Llámenos al 305-513-4501. Menta y canela, el mejor manicure, pedicure y wax. Visítalos en sus dos direcciones en Durad. Armazona Motors, sin social, sin crédito o sin licencia, tu primer carro en los Estados Unidos para comenzar muy bien. Venezuela al rescate de la democracia. Ya casi grito que llegó la libertad, que llegó la libertad. Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Volveré a poner mis pies sobre la carretera. Caminaré a un mejor futuro. Ya la espera, desespera. Desespera perder tanto en el daño de una era. Yendo hacia atrás con tantas ganas de llevar la delantera. Como quisiera ver que se regrese el tiempo. Volver a los momentos de magia y del sueño. La suerte que yo tuve cuando... Bueno, vemos estas imágenes que nos recuerdan lo que ha sido esta jornada larga, pero podría ser mucho más comprometida desde el punto de vista del esfuerzo de un país que quiere su libertad, porque ya hoy se ha prometido el propio Enrique Capriles Radonsky, gobernador de Miranda, prometió que esto iba a continuar y que mañana la convocatoria iba a ser a la misma hora, en los mismos puntos de concentración. Vamos a escucharlo. ...estado acusando irresponsablemente sin prueba. Los videos que muestra Maduro son videos de jóvenes torturados, obligados a grabar ese video para que después salga este señor a mostrarlo. Nosotros rechazamos que se pretenda desvirtuar lo que es una lucha legítima que tiene el pueblo venezolano, democrática. Los golpistas están en el gobierno. Si Maduro le tiene miedo a que le den un golpe, pero que nosotros hayamos visto, jóvenes, abuelas, hoy la unidad, estamos integrados, hoy todos estamos conscientes y con el mismo o la misma dirección de que si nosotros no rescatamos la Constitución y no salvamos nuestra democracia, es momento de convertir la indignación en fortaleza, pero nunca permitir que sea el gobierno el que nos manda. Estábamos escuchando parte de lo que fue el pronunciamiento de Enrique Capriles de Cerradonsky, quien prometió que el día de mañana va a continuar esta movilización. Decirles que nos habían informado hace unos minutos, están reportándose cacerolazos en varios lugares de Caracas, Santa Mónica, también Caricuao, la UD7, en Ruiz Pineda, en Los Caobos, en Terrazas del Ávila, en Montalbán, todos esos confirmados y los familiares del joven asesinado, de uno de los dos jóvenes asesinados, Carlos, en la ciudad de Caracas, decía que quienes mataron a su hermano vestían de manera similar a la de los colectivos, de negro y también encapuchados. Estos son los datos que él tiene. Queremos, por cierto, escuchar a ese joven, porque él cuando supo que su hermano muere, conversa con la prensa para dar algunos comentarios. Lo que manejamos hasta ahora es que en hora de la mañana él salió de la casa, él no dijo tanto a mí como a mi mamá y a mi hermana que él iba a jugar jugo con unos amigos hacia la zona de Chihuahua. Y este, dado que la concentración era para este lado de la ciudad y él iba al otro extremo, se le dio permiso para que saliera, pues sin ningún tipo de inconveniente. Luego de eso, a las 10 de la mañana, más o menos, justamente yo estaba viendo un poco todo lo que es las redes sociales de Facebook y vi la noticia de que le habían propinado un disparo en la cabeza de un muchacho. O sea, no había nombre directamente, sino solamente un muchacho. Y al salir de la cocina, fui a la cocina a dejar el vaso y llamaron a la casa de aquí, en la clínica de cargar directamente. ¿Por qué qué les comentaron? Tú me estabas diciendo que hay una versión ya que manejan las autoridades, ¿no puedes contar? Sí, sí, también de una versión que manejan y es que en esa concentración donde le fue propinado el disparo, llegaron unos sujetos a robar una moto, el cual se bajó, el par de hierro de la moto, y estaba escondido detrás de un contáine de basura, el cual lanzó varios disparos en la interperia y al momento en que las personas corrieron, o sea, no tuvo esa velocidad para correr y el disparo se lo pegaron en la parte de la cabeza a nivel de la moto. Ok, entonces es un poco para también quitar un poco de rumores que existen. Primero, que le iban a robar una moto. Segundo, que él estaba protestando. Él iba a un partido en fútbol, ¿cierto? Sí, ciertamente, él se dirigía a buscar fútbol. Quiero que quede claro que mi hermano no era ningún protestante, no está en ninguna marcha, puesto que en su casa se le han enseñado, se ha inculcado a ser una persona, un ciudadano honesto y era una persona debidamente respetuosa. Para también aclarar que no tenía 19 años, como dicen, tenía 17 años y iba a cumplir este sábado 18 años. Para que todos lo sepan, estudiaba con... Un muchachito, era un muchachito, Carlos. Así como también lo era Paola Andreina, la joven quien muere también asesinada en el estado Táchira. Vamos a recordar un momento también importante durante esta tarde y fue cuando el secretario general de la Organización de Estados Americanos, ya una vez conocido este parte terrible de heridos, de detenidos, se habla de 400 personas, emite este pronunciamiento en su cuenta personal de Twitter y dice Condenamos la violenta represión y muerte de venezolanos hoy, 19 de abril. Dice, basta de atropellos a los derechos de la gente. Y bueno, ha estado, como ustedes se han dado cuenta, durante todo el día el secretario general de la OEA siguiendo, pues como decía esta página en internet, minuto a minuto lo que estaba ocurriendo dentro de Venezuela, además con un reporte muy directo de, seguro, algunos voceros y líderes quienes han estado en contacto permanente con él para mantenerlo informado de todo lo que ha ido ocurriendo. También queríamos mostrarles, no solo esta visión de este líder internacional, sino también como diferentes medios de comunicación en el mundo han reseñado lo que hoy ocurrió en Venezuela. AFP, en español, decía, los pobres también marchan contra Nicolás Maduro. Ahí hay un trabajo que ellos realizaron, no solo en fotografía, sino también en un texto. F Noticias, también publicó Muere joven herido de bala en medio de las protestas del centro de Caracas. Y colocan este hashtag F Urgente, está el mundo, los ojos del mundo puestos en nuestro país. También Reuters Venezuela, dice Muere por impacto de bala estudiante universitaria durante protestas en Venezuela, familiares y testigos, seguro allí presentes en un testimonio, o en un artículo que habrá compartido con sus seguidores el equipo de Reuters. Y también AP habla de esta última hora, alcaldesa de Ciudad Venezolana de San Cristóbal, confirma segunda muerte en estas protestas. Hoy el propio gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, decía que son ocho, Son ocho, son ocho los venezolanos quienes han muerto en solo este periodo de tiempo. Uno no puede evitar recordar las 43 muertes que ocurrieron en el 2014, cuando se convocó también la salida, un proceso similar que para algunos, si se hubiera continuado, tenía un poco la misma esencia de lo que ahora ha logrado, sí la convocatoria de todos los partidos políticos de oposición y del pueblo venezolano, casi en su totalidad. Hay un momento muy importante de los que ocurrieron el día de hoy, es que hay un instante en el que se encuentra la marcha de oposición con la marcha de gobierno. Y allí justo no hubo incidente. Es decir, el pueblo nunca se enfrentó contra el pueblo. Eso es algo que a algunos nos consuela, nos llena de esperanza, porque ese roce que hubo entre ambas marchas nos generó un enfrentamiento. El enfrentamiento fue de las autoridades con los civiles inocentes y de los grupos armados violentos del gobierno contra esos mismos civiles inocentes. Bueno, vamos a hacer nosotros una pausa de publicidad y en segundos vamos a regresar con mucho más. Venezuela al rescate de la democracia.